Desde un niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía y la pobreza no había que cambiar Me corté en traficante, primero ayudante a un hombre famoso Pero cambiaron, y todos perseguieron, desaparecían Ese cárcel de Durán, hace algunos años, fue un prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugar con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos y que sean muy fieles Y cuando estoy con mi gente, te toque el avance Es el rancho de las palmas, tengo grandes caras, la voy de nuevo a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video